¿Cómo están? No sé si me escuchan bien o si me notan alguna dificultad. Bueno, bienvenidos, les decía por el chat, se los repito personalmente. Me voy a poner un equipo para poder hablar más cómodo. Esto parece como si uno fuera piloto de un avión de casa, pero en realidad es solamente para poner un micrófono. Si me escuchan, Mariano Oliveira, vi una manito levantada, ¿puede ser? No, no, fue ok, que estaba escuchando. Bien, bien, entendido. Bueno, hoy vamos a ver entonces un poco cómo se gestiona ese gobierno, digamos, del neovallismo, más concretamente el espacio 1952-1958, porque allí, digamos, es donde, por un lado, uno puede decir, bueno, ese es el apogeo del neovallismo, allí es donde está el momento más importante, más relevante, pero por otro lado también es cuando comienza la crisis, es decir, cuando están en el mejor momento siempre, después que llegaste a la cúspide solo te queda bajar, y algo de eso es lo que ocurre con el neovallismo. Así que vamos a mirar un poco cuáles son estas cosas. Fíjense, por ejemplo, la elección de 1954 marcó con mucha claridad la división del neovallismo, ya, digamos, una división definitiva, que además tiene otra característica, y es que se absorbe prácticamente al coloradismo independiente. Es decir, dentro del partido del viejo riverismo, digamos, está Carlos Manini Ríos, que es un poco la nueva generación del riverismo. Carlos Manini Ríos es hermano de Alberto Manini Ríos y tío de Guido. Pero el que tiene más figuración política es Carlos Manini, y allí aparece, digamos, pelea mucho contra la reforma constitucional de 1952, claro, como riverista es enemigo del colegiado, y esto implantaba un colegiado permanente, así que allí, digamos, hay un foco. Pero sobre todo los dirigentes de segunda fila del coloradismo independiente son absorbidos por el vallismo. Es decir, la posibilidad que hay de acomodarse, digamos, políticamente, de alguna forma, hace que la 15, la 14 sean más atractivos que las listas históricas del coloradismo independiente. Entonces, el coloradismo independiente queda casi vacío. En 1954 hay una candidatura de Charlone, que es casi testimonial, es decir, le va muy mal. Por otro lado, en esa elección de 1954, otras dos cosas más a señalar. El partido colorado tiene una amplísima ventaja, y el vallismo, concretamente, tiene una ventaja muy grande. La 15 tiene una ventaja mucho más grande sobre la 14. Había sido muy ajustado en 1950, ahora en 1954, ya es amplia. Es decir, la 15 ha logrado lo que parecía imposible, que era sacarle a la 14 el control, sacarle al diario El Día el control del vallismo. Dijimos que era muy difícil ser vallista y estar en contra del diario El Día, bueno, pero Valle Berres lo logró. Todo el mundo decía en aquella época, bueno, el auténtico vallismo está del lado de Valle Berres, y al diario El Día le llamaban, irónicamente, la caverna. Por, justamente, ese carácter progresista y bien orientado que tenían sus ideas. Además, muere Lorenzo Valle Pacheco, que era un poco la cabeza política de los hermanos. Muere también el candidato a presidente, César Mayo Gutiérrez, murió sorpresivamente. Bueno, Lorenzo estaba enfermo, pero Mayo Gutiérrez murió de un infarto. Y entonces, prácticamente, lo que era la imagen de tapa de la 14, también desapareció. Bueno, quedó como primera figura César Valle Pacheco, que César Valle Pacheco es una figura compleja, es decir, según gente que lo conoció, en realidad Valle Pacheco no tenía vocación política, le hubiera gustado dedicarse a otra cosa, pero, digamos, el peso de la tradición del apellido pudo más, y al final, digamos, también la contingencia, es decir, no pudo no estar en la política, y entonces allí, digamos, terminó él haciéndose cargo, encarando como titulares de la lista 14. Allí hay una guerra muy fuerte entre los dos sectores del vallismo, ¿no? Se pegan duro, es decir, existe un poco la idea, y no hay antecedentes históricos que permitan pensar que está equivocada, existía la idea de que, bueno, en las elecciones o ganaban la 14 o ganaban la 15, pero siempre ganaban los colorados. No había idea de pensar que los colorados podían llegar a perder la elección. Y en 1954, digamos, la ventaja que saca el vallismo sobre el resto de los sectores colorados y también que sacan sobre el Partido Nacional, y la ventaja que saca Valle Berres sobre la otra área de la familia, hace pensar que, bueno, que ya el vallismo está consolidado, que ya, digamos, Luis Valle Berres tiene una perspectiva importante por delante para gobernar el país. Ahora, claro, Valle Berres no es, digamos, la figura relevante acá solamente. Es decir, ya se instaló el Consejo de Gobierno, y el Consejo de Gobierno, digamos, por un lado, utiliza muchas más figuras, son seis titulares del Consejo de Gobierno, sino que además quema figuras. Es decir, uno tiene que poner seis titulares en la lista, y suponiendo que gane la elección, para la elección siguiente no puede usar a ninguno de los seis. Y no hay tanta variedad en el elenco de ningún partido político como para poder tener seis figuras y después otras seis de renuevo. No hay tantos dirigentes en los partidos. Con suerte habrá uno o dos. Uno arma el mejor colegiado posible, lo presenta a la elección del 54, gana, y en el 58, ¿qué vas a presentar? Y yo que sí, veremos, que la suerte nos ayude. Una pregunta que yo les decía que hacíamos siempre en el IPA, en los exámenes, a ver qué cosa se veía con el leoballismo, ¿quiénes más integraban el Consejo de Gobierno de Valle Berres? Dejo la pregunta abierta. Pueden contestarlo en el chat, por ejemplo, pero si tienen alguna inquietud, antes de que termine la clase, pregúntenme, y si me acuerdo de los nombres, se los cuento. Pero no es tan sencillo. Es decir, Luis Valle Berres entra un poco como en aroma de santidad, es decir, ha ganado la elección, está, digamos, con una buena ventaja, tiene todos los motivos para sentirse contento, pero han ocurrido cosas, han ocurrido cosas lejos que van a afectar mucho a su gobierno y en los años siguientes al país. Terminó la guerra de Corea, que termina una guerra, siempre es una buena noticia, pero la guerra de Corea la trajo al Uruguay rápidamente a la dura realidad, es decir, la guerra de Corea había favorecido una etapa de precios muy altos de la lana, la lana se pagaba muy bien, Estados Unidos necesitaba lana, entonces Uruguay le podía poner condiciones, Uruguay le podía poner condiciones a Estados Unidos para venderle la lana, ¿no? Surraden, por favor, esa parte en los apuntes, porque no pasa habitualmente, le vendía una parte de la lana lavada y de la lana que le vendía lavada una parte estaba peinada en tops, es decir, tenía mano de obra incorporada, pero cuando se termina la guerra de Corea el precio de la lana cae y entonces allí el Uruguay descubre algo que la guerra de Corea no había permitido ver y es que su mercado tradicional que era el mercado de Roubaix en el norte de Francia, que era donde Uruguay exportaba la lana desde el siglo XIX, el mercado de Roubaix prácticamente estaba en vías de extinción, estaba desapareciendo, todas las textiles históricas de la región de Flandes, aquellas que venían desde la edad media y que habían sido desde el momento que se mecanizaron el gran demandante de la lana uruguaya, esas textiles empezaron a cerrar y se empezaron a ir para el otro lado del mundo, se empezaron a ir para la zona de Hong Kong, Corea del Sur, como es el China nacionalista, donde los salarios eran muy bajos y donde tenían muy cerca la producción de lana de Australia y Nueva Zelandia, entonces allí digamos empieza a caer el precio de la lana y va a tener una caída muy larga, va a pasar mucho tiempo antes que se empiece a recuperar. El Uruguay queda colgado de la carne y digamos durante unos años hay una política muy reacia de Inglaterra a integrar el mercado común, el mercado común se termina de concretar en 1957 pero tiene antes el antecedente de la comunidad europea del carbón y el acero entre Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, allí se forma esa comunidad que es un poco el núcleo del cual se va a formar después en el tratado de Roma de 1957 la comunidad económica europea y allí Inglaterra no quiere entrar, mientras Inglaterra no quiere entrar nos va a seguir comprando carne, pero digamos hay una deadline va a haber un momento en el cual Inglaterra va a terminar entrando tarde o temprano porque Inglaterra ya no es la del siglo XIX es decir hay toda una serie de hechos que están ocurriendo muy lejos del Uruguay y en el Uruguay no había tampoco un estudio de la economía tan a fondo gente formada en la economía tan capaz como para poder encontrar estos problemas y analizar sus efectos lo más parecido que había a un economista analítico era Quijano que publicaba todos los fines de semana un editorial en marcha sobre la situación económica pero uno lee toda esa serie de editoriales lo puede hacer porque están todos en internet y en realidad lo que Quijano mide con una sensibilidad exquisita es cuánto más hundido está el Uruguay este viernes que lo que estaba el viernes pasado es decir en realidad para Quijano la situación económica siempre empeoraba nunca mejoraba entonces Quijano te diga que la situación económica está mal no te dice nada siempre te dice que está mal entonces allí digamos no había una idea muy clara de cuál era la forma de resolver este asunto y allí empieza a golpear la crisis la crisis además tiene una manifestación política que es la dificultad que tiene el vallismo de la 15 para poder lograr mayorías parlamentarias es decir el partido colorado ganó la elección con buena ventaja el vallismo es el sector más votado en la lista 15 pero si vamos a ver cuánto representa eso en votos en la cámara de diputados deben ser más o menos unos 30 al 99 tener el 30% de electorado en un sector político es una cosa muy buena pero no te da mayoría para tener la mayoría necesitan la alianza con la 14 y la alianza con la 14 era una alianza compleja porque digamos la 14 jugaba con la importancia de sus votos en el parlamento entonces daba el apoyo o lo quitaba según como venía la situación y esto traía efectos políticos importantes bueno el viernes pasado Matías mencionaba el episodio del duelo entre Valle Berres y el general Rivas bueno tiene que ver directamente con eso es decir con uno de esos vaivenes donde de la política interna del partido colorado y era muy común por ejemplo que los ministros fueran interpelados interpelados es decir llamados a sala interpelación es una cosa diferente pero los ministros eran llamados a sala se votaba si las explicaciones del ministro como se logra habitualmente si se daba por satisfactorias las explicaciones del ministro y era muy común que la 14 votara con los blancos una moción que decía que no eran satisfactorias las explicaciones del ministro eso no constitucionalmente no alcanza para hacer renunciar un ministro pero sin embargo los ministros consideraban que debían renunciar entonces cada presentación de esas implicaba una crisis de gabinete y la necesidad de recomponer nuevamente toda esta situación además la mencionaba también Matías la vez pasada que es un episodio importante el viaje de Luis Valle Berres a fin del año 55 Luis Valle Berres va a Estados Unidos tratando de conseguir digamos que Estados Unidos le devuelva al Uruguay ese estatuto preferencial que tenía pero la situación económica perdón la situación regional ya no era la misma es decir Estados Unidos ya no necesitaba la lana y no quería tener un vendedor tan impertinente como era el neovallismo por otro lado lo que ha sido interesante a los ojos del departamento de estado el gobierno de Valle Berres era la visitada con el peronismo ya desde el año 53-54 Valle Berres no estaba en el gobierno Perón y Estados Unidos están arreglando sus diferencias y en 1955 se produce la revolución libertadora acá el peronismo por lo tanto Estados Unidos se saca de encima digamos por un lado la amenaza del peronismo y por otro lado un aliado tan imprevisible como era Valle Berres que les exigía cosas que les planteaba problemas que nunca les concedía nada pero siempre les estaba demandando es decir toda esa situación hacía que digamos la situación del Uruguay política ya no fuera la misma digamos a nivel internacional Valle Berres viaja a Estados Unidos y en realidad viaja con una convicción muy voluntarista Valle Berres lo dice yo estoy seguro que si les explico la situación Estados Unidos nos tiene que abrir las puertas nos tiene que permitir vender nuestros productos porque el Uruguay necesita esos productos etcétera etcétera pero por qué lo va a abrir si Estados Unidos no lo necesita lo que Uruguay produce Estados Unidos también lo produce y Valle Berres se choca con esa dura realidad la vez pasada Matías mencionaba que la salud de Valle Berres se vio quebrantada en este viaje y yo le recordaba que el que llevaba de intérprete era Jorge Valle así que muy probablemente las conversaciones de Luis con Jorge Valle le provocaran derrames de la úlcera y cosas por el estilo porque realmente creo que Jorge Valle no coincidiría para nada en lo que su padre estaba planteando el viaje a Estados Unidos no deja nada concreto y entonces allí digamos lo que empieza a ocurrir es algo que después va a ocurrir muchas veces es decir de hecho hay dos cosas que no cierran digamos por un lado la demanda interna de productos importados no logra ser satisfecha porque no se exporta lo suficiente como para financiar la compra de esos productos entonces ¿qué ocurre? por un lado se reduce la importación de productos y entonces hay menos en el mercado y entonces se produce inflación y por otro lado digamos al haber menos importación de productos como la industria uruguaya es demandante de productos importados en la medida en que se reduce la importación se reduce la actividad industrial se reduce la actividad industrial los importadores reclaman porque se abran las importaciones y tienen un elemento de presión importante que es digamos el lockout es decir bueno tenemos que cerrar la fábrica porque no podemos seguir trabajando salen todos los sobrevores de la fábrica a la calle a protestar contra las medidas del gobierno reclamarle al gobierno que se abran las importaciones entonces eso genera una dinámica de permanente conflicto algo a lo que el leoballismo no estaba muy acostumbrado porque no porque no hubiera conflictos cuando Luis Valleberre se ocupó la primera presidencia sino que tenía más margen para gestionarlos acá tiene un margen muy estrecho no es mucho lo que puede hacer entonces allí empieza a aparecer el fenómeno de la inflación por ejemplo empieza a hacerse notorio un fenómeno que después de la guerra había sido visible durante la guerra se pensaba que la inflación era producto del desabastecimiento generado por la guerra pero después de la guerra se vio que en realidad la inflación seguía actuando en que los precios no bajaban hay un dibujo muy gráfico de pelo duro muy gracioso que es alguien subió una escalera que está apoyado en una nube mira hacia arriba hacia arriba están volando el azúcar la hierba la harina y eso y la persona que está subida la escalera le grita bajen que ya pasó todo mira que ya pasó la guerra puede bajar incluso el concepto digamos que había el concepto del incremento de los precios no era un concepto muy técnico era el concepto de carestía el concepto de carestía digamos no es el concepto de inflación carestía quiere decir que circunstancialmente los precios están más caros inflación es que los precios están más caros y nunca van a estar más baratos entonces eso digamos genera un malestar muy fuerte porque no existe una explicación muy clara de por qué se produce ese incremento de los precios sobre todo porque no bajan es decir históricamente los precios suben cuando estamos en baja temporada y bajan en la inversa es decir uno va por la feria y eso lo ve de un mes para otro de repente te tiran los zapallitos por la cabeza de repente los tenés que comprar como si fuera una joyería pero digamos el problema es que no pasaba no venía la etapa en la cual los precios bajaban era un fenómeno claro de inflación es un concepto técnico bastante complejo y que en la época digamos no circulaba mucho entonces había digamos una explicación un poco cimarrona un poco digamos así artesanal de cuál era el problema que suponía que los precios subían por un resultado de las manipulaciones que hacían los especuladores entonces el problema de la carestía de los precios era que el acaparamiento de productos por parte de los especuladores que compraban de repente la cosecha de papa ahí cuando la estaban recogiendo y se la guardaban todas en los jarpones eso hacía que la papa faltara al mercado entonces como la papa faltaba al mercado había fuerte demanda entonces iban soltando el producto con cuenta gotas vendiendo los precios muy altos es decir el agio y la especulación eran los responsables de la carestía es decir no es para nada una explicación técnica no tiene un aspecto estructural sin duda fenómenos de este tipo de haber ocurrido pero parece difícil que pudieran circular funcionar a la vez en todo el ámbito de la economía tendría que haber habido digamos alguna situación más alguna explicación más estructural no había y entonces el resultado de esto fue el malestar con el gobierno por qué había agio por qué había especulación y por qué el gobierno no hacía nada y por qué el gobierno no hacía nada y por qué estaba corrupto estaba atado por los mismos intereses que tiene que combatir es decir la explicación fue derivando hacia un ataque a lo que era el manejo gubernamental del neovallismo que no era demasiado prolijo sin la verdad pero tampoco era el peor de la historia la historia uruguaya de la administración pública caramba muestra casos bastante más escandalosos pero allí digamos además incide otro hecho prácticamente casual fíjense que si ustedes miran marcha por ejemplo van a ver que unánimemente el semanario marcha le pega al neovallismo todo el tiempo por todos los blancos buena parte de la generación del 45 proviene del partido nacional o del coloradismo independiente le pegan al neovallismo también fortísimo entonces no encuentra digamos voces que lo defiendan al neovallismo y allí hay un un fenómeno un episodio y un profesor de la facultad de derecho publica un libro que titula proceso un régimen corrupto el profesor de apellido Viera donde denunciaba con nombre de apellido la corrupción los hechos de corrupción las coimas etcétera etcétera con nombre de apellido ahora está muy bien una denuncia muy valiente pero tenés algo para demostrar que lo que estás diciendo es verdad porque los que están ahí mencionados se van a enojar efectivamente se le inició una catarata de juicios al profesor que terminó sobrepasado por las circunstancias se suicidó el suicidio del profesor representó casi como una garantía de la validez de lo que había dicho es una cosa muy rara pero digamos como nunca levantó sus acusaciones ni pudo tampoco pedir disculpas por lo que había dicho en el momento que muere el causante deja de producirse el juicio quedó como que era una víctima de ese mismo régimen corrupto que él había denunciado los corruptos habían intervenido contra él y él había terminado siendo la principal víctima de toda esa corrupción cosa rara pero funcionó es decir vino a incrementar ese clima negativo que tenía el neovallismo en la época había otra versión también lo digo porque digamos muchas de las cosas que se manejaban se manejaban a nivel de rumor pero eran rumores que circulaban como las redes sociales hoy en día es decir tenía una enorme circulación no hay digamos un recuento prolijo de cuáles fueron los gastos los excesos y etcétera del neovallismo en la época no había un manejo tan técnico de las cuentas públicas entonces había muchos rumores y entre los rumores que había estaba el de que Luis Valle tenía edificios enteros en Miami era dueño de edificios propiedad horizontal en Miami ¿de dónde sacaste el cuento? no salió una revista live dedicaban toda la revista a eso y bueno nunca vi la revista y además decían bueno pero cuando uno dice bueno mostrame la revista no, no la dejaron entrar y después uno veía en la época de Pacheco Areco cuando no dejaban entrar una publicación internacional se armaba un libro impresionante no la dejaron entrar igual pero no pasaba desapercibido eso que hubieran prohibido clausurar impedirle la circulación de un ejemplar de la revista Life nada menos y que nadie se hubiera enterado en fin pero allí digamos lo que muestra es el ambiente negativo que tiene esto es decir acá hay una hay como digamos mala onda con el neovallismo ya no hay digamos el enamoramiento que había allá a principios de los años 50 y digamos dentro del del sector ballista hay una puja muy fuerte entre la 14 y la 15 allí uno tiene la sensación de repente la gente que lo ha estudiado con más cuidado puede encontrar que esto se verifica o que es falso pero es una sensación de que la 14 se maneja un poco desaprensivamente con su oposición pensando seguramente que si la 15 perdía las elecciones la 14 las tenía que ganar esa idea de que el gobierno de la república el resultado de las elecciones ya estaba establecido por antemano ganaba el partido colorado y lo único que había que resolver era que ese sector ganaba allí entonces ahí digamos en esa lucha tan fuerte entre la 14 y la 15 todo el partido colorado fue un resultado afectado porque además están pasando otras novedades por otros lados algunas van a tener efecto 10-15 años después por ejemplo hay un golpe de estado interno en el partido comunista el partido comunista dirigido por Eugenio Gómez era Eugenio Gómez era el secretario general del partido desde que el partido comunista se había separado del partido socialista desde el congreso fundacional y en buena medida digamos Eugenio Gómez había sabido acomodarse bien con Moscú a pesar de los cambios que Moscú había habido es decir Eugenio Gómez era secretario del partido era la principal figura del partido en tiempos de la NEP en tiempos de las planes quinquenales en tiempos de la guerra fría en todo ese tiempo siempre gobierna quien gobierna en la URSS sea digamos el comité central sea Stalin no importa allí Eugenio Gómez estaba acomodado y el partido comunista era digamos un partido casi digamos como una secta Gerardo Leibner dice que era como una secta en la cual digamos lo importante de ser comunista era ser comunista es decir para un comunista no había nada mejor que otro comunista siempre estaban un poco en una línea muy testimonial muy cerrada sobre sí misma digamos donde el partido repetía más o menos siempre las mismas consignas actuaba más o menos siempre de la misma manera la manera como actuaba el partido comunista a nivel de los sindicatos por ejemplo era muy criticada se los acusaba permanentemente de querer cooptar y hegemonizar cualquier organización sindical y si no la podían hegemonizar la destruían esa acusación era una cosa permanente entonces y Eugenio Gómez digamos tenía un discurso para cada cosa es decir no había problema si el partido comunista promovía una una huelga en un sindicato y el sindicato no lo apoyaba inmediatamente salía la acusación de desviacionismo nacionalista de parte de aquellos integrantes del sindicato que no habían apoyado al partido comunista si eso lo hacía el partido comunista entonces tenía también un discurso para eso y el resultado era un partido muy difícil de manejar había una parte todas las sesiones del comité del partido comunista siempre había en el orden del día una parte de expulsión de integrantes del partido todas las veces había expulsiones de integrantes del partido por alguna razón o por otra y Gerardo Leibner recuerda una particularmente curiosa y es que digamos había en un liceo hubo una una movilización y hubo una asamblea y allí había gente de la UJC entonces la gente de la UJC discutió el tema y estaban divididos porque por un lado estaban los que decían bueno vamos a hacer lo que el comité central dice y por otro lado estaban los que decían no para el comité central está errando la línea que está proponiendo es un disparate vamos a escuchar lo que dice la asamblea etcétera etcétera el caso es que llegado el momento de la asamblea la UJC votó dividida no existía la UJC todavía los jóvenes comunistas votaron divididos algunos votaron en contra de la mayoría siguiendo la línea del comité central y otros votaron a favor de la mayoría de la asamblea en contra de la línea del comité central por supuesto los que estaban a favor de la línea del comité central denunciaron a los otros el caso es igual el comité central y el comité central decidió expulsar aquellos que habían estado en contra de la línea del comité central pero también expulsar a los que habían denunciado porque no habían actuado con la suficiente firmeza para dejar en claro cuál era la línea del partido comunista en esa asamblea y terminaron en definitiva aceptando lo que la mayoría de la asamblea quiso si haces una cosa te echan y haces lo contrario también te echan es rarísimo esa situación empieza a modificarse con la muerte de Stalin la muerte de Stalin no parece haber conmovido mayormente a Eugenio Gómez siguió muy firme pero allí en la trastienda empezó a producirse todo un movimiento por una serie de dirigentes que habían ingresado al partido en el año 41 o 42 es decir el ingreso que se produce según dice Gerardo Leibner como efecto de la admiración que despierta la resistencia de la URSA al ataque nazi y es esa generación la que en 1955 provoca una especie como de golpe interno donde Eugenio Gómez y su hijo Eugenio Gómez Chiribao son expulsados del partido y allí en nombre de un nuevo comité central donde Eugenio Gómez pasó a ser figura innombrable y su hijo siempre estaba precedido de algún adjetivo como decía algún dirigente en los tiempos del degenerado Eugenio Gómez Chiribao que era el hijo de Eugenio Gómez Eugenio Gómez Chiribao parece que dirigía la juventud y en fin se tomaba algunas libertades hoy sería acusado por abuso y violencia de género y un montón de cosas pero en la época eso no se llevaba de cualquier manera generó una reacción muy fuerte y el nuevo partido comunista entre comillas cambió radicalmente la línea y digamos redefinió la situación ya no era digamos proletariado contra burguesía sino que el punto ahora no era hacer la revolución sino entrar en una etapa de acumulación de fuerzas en esa etapa de acumulación de fuerzas era importante incorporar las capas medias y los pequeños productores y pequeños comerciantes y empresarios es decir el partido comunista no tenía por qué ser un partido solo de obrir podía ser un partido que incorporara más sectores sociales porque de lo que se trata era de tratar de impulsar digamos la democracia hasta sus límites posibles antes de que se produjera la esperada revolución proletaria que por supuesto el partido comunista iba a dirigir y hegemonizar entonces ese cambio digamos ese giro lleva a que el partido comunista redefiniendo un poco ahora sus expectativas no fuera ya el partido que pretendía hacer la revolución de hoy para mañana y arrastrar a todos con la fuerza de su ideología y de su organización sino que fuera un partido que buscara alianzas con otros partidos y empezara a negociar la idea de formar un gran frente político empezando por digamos aliarse con el partido socialista claro el partido socialista veía al partido comunista como caperucita lobo estaba seguro que lo que esperaba ese partido era devorárselo además a Fergueni todavía le dolía la asamblea que marcó la desaparición del partido socialista ya en 1921 1920 entonces todavía les tenía mucho bronca a los comunistas no querían saber de nada con eso por otro lado el partido socialista era un partido que tenía digamos más votos que el partido comunista tenía un senador en 1958 entonces ahí digamos en ese sentido queda digamos la invitación que lanza el partido comunista para buscar por un lado la alianza con otros partidos políticos para tener formar un frente digamos de partidos obreros no se llama frente de izquierda la palabra izquierda todavía estaba proscrita un frente de partidos obreros para poder profundizar la democracia a la espera del momento en el cual podría producirse la revolución este cambio recién va a tener va a empezar a fructificar 10 años después 12 años después hay un intento allí en el año 62 el Fidel que no resultó lo veremos después pero allí digamos está un poco el núcleo de lo que va a ser el cambio del partido comunista que como tiene mucho peso en la izquierda más allá de cual fuera su tamaño va a terminar también teniendo una gran influencia no solo en el movimiento político sino también en el movimiento sindical pero también hay otra cosa que está ocurriendo y que involucra al partido nacional perdón el partido nacional está dividido desde hace décadas es decir la última elección que el partido nacional votó unido fue en 1930 desde 1930 en adelante el partido nacional siempre estuvo dividido primero porque los herreristas en 1932 proclamaron la abstención después porque los nacionalistas independientes a partir de 1933 proclamaron la abstención luego en la reforma de 1942 se incluyó una disposición transitoria que le permitió al partido nacional independiente usar la palabra nacional en su nombre de acuerdo con la ley de lema no se lo podría usar entonces desde 1942 en adelante hay dos partidos nacionales está el partido nacional que dirige herrera y está el partido nacional independiente que son digamos aquellos que eran antierreristas en 1933 y estuvieron en contra del golpe de estado esa situación se va a prolongar por muchos años y a medida que va pasando el tiempo digamos ya por su propia existencia hay gente que hay blancos que no votan el partido nacional no pueden votar al partido nacional porque no pueden votar herrera pero tampoco pueden votar en contra de su partido es decir son blancos no son otra cosa pero no son herreristas entonces la votación del partido nacional cayó verticalmente en 1942 le va a espantoso 1946 1950 bueno mejoran un poco el electorado pero digamos Herrera se da por bien pagado por contento entrando segundo Herrera no aspira a ganar las elecciones y si para ganar las elecciones tiene que ampliar el partido y darle la posibilidad de que sus adversarios internos tengan poder dentro del partido menos eso ni soñar entonces Herrera permite digamos acepta el regreso al partido de algunos nacionalistas independientes de elección en elección van juntándose van incorporándose cada vez más porque en realidad el partido nacionalista independiente va perdiendo votos permanentemente pero siempre es una situación muy subalterna es decir ingresan sectores del partido nacional independiente al partido nacional pero no tienen representación en el directorio que es todo herrerista la convención la maneja Herrera como quiere y el que entra al partido nacional entra en esos términos en esas condiciones y bueno se están produciendo regresos al partido nacional pero todavía en 1954 queda un sector muy fuerte dirigido por Juan Andrés Ramírez que no acepta de ninguna manera incorporarse al partido nacional y es digamos el sector de los intransigentes dentro de ese partido ahora dentro del herrerismo hay una situación interesante que va a provocar un cambio importante que es la siguiente que es la siguiente Herrera impulsa la reforma constitucional del colegiado con la clara expectativa de que eso le va a representar digamos alguna ganancia en términos de cargos públicos posibilidades de repartir designaciones etcétera etcétera y allí hay un grupo muy importante de legisladores muy jóvenes que son los que pelean sobre todo en la Cámara de Diputados para sacar la reforma que Herrera quiere y en realidad tiene un resultado muy interesante porque la reforma que Herrera quería no era demasiado diferente de lo que la 14 quería y entonces ese acuerdo digamos da por resultado que tiene una una reforma constitucional consigue una reforma constitucional plenamente satisfactoria bueno ahora razonablemente esperan que Herrera de alguna forma les retribuya su esfuerzo bueno poniéndolos en algunos cargos importantes hay que hacer una lista para el Consejo Nacional de Gobierno bueno son seis cargos ponernos por lo menos en el lugar dos, tres mete algunos de nosotros no sea malo pero primero Herrera arma la lista digamos de ese consejo que asume en 1952 cuando se aprueba la constitución de gente que era de su edad de su generación y cuando tiene que armar la 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 lista para el Consejo de Gobierno él se pone primero pone a Ramón Viñas segundo a Gilmé tercero y después para atrás el resto es decir ninguno de estos jóvenes tiene lugar en la lista entonces estos jóvenes se enojan y deciden apartarse del herrerismo pero no del Partido Nacional allí la figura que tiene más peso o que tiene más votos atrás es Daniel Fernández Crespo Daniel Fernández Crespo tenía un fuerte electorado en La Teja y el Cerro miren lo que era Montevideo de 1954 en La Teja había un fuerte electorado blanco herrerista y entonces Daniel Fernández Crespo con su perfil digamos ha participado ha integrado el Consejo Departamental de Montevideo y estuvo trabajando a nivel municipal y como gobernante municipal Fernández Crespo tiene muy buena imagen se alía con Aedo Aedo era otro de estos jóvenes pero era senador Aedo estaba en el Senado había logrado escalar posiciones y ahí juntan a Ferrer Serra y a otros integrantes del herrerismo y arman un sector que se denomina Movimiento Popular Nacionalista Movimiento Popular Nacionalista lista 51 se presenta a las elecciones en 1954 y obtienen más de un tercio del total de votos del partido es decir de acuerdo con lo que establece la constitución si el lema minoritario se presentan dos sublemas y uno de los sublemas obtiene más de un tercio de votos del partido como son tres consejeros a ese sublema le corresponde un consejero así que Daniel Fernández Crespo va a ser integrante del Consejo de Gobierno en 1955 el señor Gilme queda afuera no logra entrar esto Herrera lo alarma razonablemente porque en realidad no imaginaba que el Movimiento Popular Nacionalista tuviera esa capacidad para crecer y si el Movimiento Popular Nacionalista llega a tener la mayoría del partido nacional Herrera pierde la capacidad para negociar con el partido colorado votos a cambio de cargos ya no va a ser él el que controla el partido mayoritario entonces esto digamos empieza a transformar una preocupación para Herrera por otro lado Daniel Fernández Crespo después de las elecciones lanza una especie de invitación general a todos los blancos para formar un nuevo sector dentro del partido nacional un sector no herrerista y allí empieza a incubarse lo que después será la VD la Unión Blanca Democrática justamente Blanca destacando su origen del partido y Democrática marcando distancia con Herrera que había apoyado los golpes de Estado que era simpatizante del nazismo etcétera etcétera la Unión Blanca Democrática para Herrera empieza a ser todo un problema de hecho los nacionalistas independientes se están juntando todos con Fernández Crespo en la Unión Blanca Democrática hay una una reunión del partido nacional independiente lo que iba quedando y allí el único que vota en contra de la alianza con Herrera es Juan Andrés Ramírez y Juan Andrés Ramírez dice bueno está bien que el sector se vaya con Herrera yo me retiro de la política y Juan Andrés Ramírez de hecho se retira de la política allí es decir Juan Andrés Ramírez era un constitucionalista hijo de Gonzalo Ramírez fundador del partido constitucional estamos remontándonos al principio del siglo que se había incorporado al partido nacional en el año 1905 1906 como resultado de la fusión digamos de la desaparición del constitucionalismo algunos como Juan Carlos Blanco se había integrado al partido colorado pero la mayoría se integraron al partido nacional pero Ramírez siempre fue un constitucionalista siempre tuvo esa mirada constitucionalista y los manejos políticos de Herrera resultaban absolutamente inaceptables por eso es que digamos estaba dispuesto a abandonar la política antes de que ir en una en el mismo lema con Luis Alberto Herrera y bueno es efectivamente lo que ocurre así se funda la UBD digamos y la UBD es un fenómeno político nuevo y esto es importante señalarlo porque no es un tema que uno pueda explicarlo propiamente en palabras tiene mucho que ver con un estado de ánimo para muchos blancos la UBD era la refundación del partido nacional había dentro del partido nacional ahora un sector político al que se podía votar sin regalarle los votos a Herrera entonces mucha gente que no votaba que no estaba dispuesta a votar y no no lo hacía porque no podía votar en ese partido ahora puede hacerlo y entonces la UBD empieza digamos a generar un movimiento de aprobación que era bastante inesperado que además en Montevideo tiene un refuerzo muy grande por el efecto por el peso que tiene Fernández Crespo en Montevideo sobre todo en los barrios populares entonces mucho de lo que eran las zonas fuertes del neoballismo se vieron disputadas ahora por un sector político que resultaba un enemigo inesperado para el neoballismo no se esperaba en esta no estaban en esta pero claro esto preocupó mucho a Herrera y Herrera tiene allí dos problemas por un lado tiene que lograr encontrar un aliado que le permita contrapesar el peso que la UBD ha tomado o está tomando dentro del partido nacional en aquellas épocas no había estadísticas no había encuestas no había encuestas de opinión pública no se sabía cuánto era lo que la UBD estaba llevando pero la gente que es que tiene digamos experiencia en la política tenía muy buen ojo para calcular las cosas es impresionante los cálculos que hace Quijano mucho más impresionante que los cálculos económicos son los cálculos electorales que hace Quijano antes de las elecciones que esos digamos son verdaderamente premonitorios entonces allí digamos era claro que la UBD estaba creciendo mucho y que muy probablemente hiciera correr el riesgo el predominio del herrerismo dentro del partido nacional y entonces Herrera tiene que buscar un aliado ¿qué aliado puede encontrar Herrera? si en realidad el partido nacional la UBD ha juntado todo lo que no era aliado de Herrera antes ese primer problema y encuentra localiza identifica un aliado en Benito Anardone Benito Anardone que es un caso muy interesante es una especie de líder político fabricado digamos a partir de un esquema de propagandístico y de difusión muy interesante propuesto por un estanciero de Urano Domingo Bordaberri Domingo Bordaberri promueve la formación de un sector de la unión de pequeños y medianos productores rurales que estaban muy dispersos los trae digamos a una especie de gremio que es lo que primero se llama Movimiento Nacional Ruralista y después se va a llamar Liga Federal de Acción Ruralista en el cual Nardone es la principal figura Nardone es la principal figura porque es el que habla por radio es decir no es el para nada el fundador del sector ni nada por el estilo es la figura destacada y curiosamente Nardone digamos tiene el apoyo de los sectores rurales los pequeños y medianos productores se identifican con Nardone lo apoyan lo acompañan hacen lo que llamaban los cabildos abiertos los cabildos abiertos empiezan a convocar cada vez más gente y entonces muchos partidos políticos mandan algún delegado a los cabildos abiertos de Nardone a ver qué estaba pasando ahí alguien me comentó una vez que en alguna de las fotos del estrado de uno de estos cabildos abiertos estaba Rondi Alimendi nunca vi la foto pero no me cabe duda es decir seguramente cualquier fenómeno político del momento el Partido Comunista y cualquier otro partido le iba a poner el ojo a ver de qué se estaba tratando de cualquier manera esto es un sindicato es un gremio no es un partido político la Liga Federal de Acción Ruralista es una agrupación de pequeños productores que no tiene en principio una definición política le piden a Nardone una definición política en 1954 y Nardone dice bueno me han pedido una definición política y yo les digo bueno que los blancos voten Herrera y los colorados voten a Luis Valle cosa que se ha interpretado como el primer ingreso de Nardone a la política partidaria ahora yo no lo veo tan así con todo respeto es decir qué contestó Nardone no sabía qué contestar y contestó el sentido común la mayoría de los colorados iban a votar a Luis Valle y la mayoría de los blancos iban a votar a Herrera de los que lo estaban escuchando así que decirle haga lo que quiera fue el consejo que le dio no es que digamos Nardone hubiera hecho ningún cálculo pensando bueno cómo tengo que hacer para no no qué va a votar la mayoría de los que me están escuchando los blancos votan a Herrera o a los colorados y va a decir bueno que voten eso fin pero pasadas las elecciones de 1954 Nardone decide iniciar un movimiento de reforma constitucional la reforma constitucional de Nardone tiene algunas cosas muy interesantes crea un banco central de reservas le saca el control de la economía al gobierno crea una institución parecida a la reserva federal de Estados Unidos es decir no es el gobierno el que la dirige sino un conjunto de representantes de lo que los fascistas llamaban las fuerzas vivas la asociación de bancos la asociación rural la cámara de industria etcétera etcétera y ellos son los que deciden la cotización del peso la cantidad de pesos emitidos lo que queda disponible para el comercio exterior etcétera ese es digamos el banco central de reservas que imagina Nardone en su reforma constitucional y elimina el colegiado y en su lugar pone una cosa que varias veces aparece en la historia política del Uruguay que es la idea de que se vote la presidencia y vicepresidencia en lista aparte sin lema es decir votar un presidente y un vicepresidente en una lista como si fuera la balota del balotaje pero en la elección nacional y entonces allí digamos el que tenía más votos sumaba y después necesariamente para dirigir el país se necesita un apoyo parlamentario fuerte es decir esto significaba como la especie la creación de un jefe digamos de un presidente como que en algunos países y un jefe de gabinete que es el que realmente gobierna el que tiene apoyo parlamentario y etcétera bueno esa reforma constitucional Nardone empieza a hacer una recolección de firmas y tiene un enorme apoyo con la recolección de firmas hay gente que se pone la tarea al hombro gente de campo agarra el caballo agarra las papeletas sale a buscar firmas por toda la región juntan montones de firmas troperos de firmas le llaman Nardone salían a tropear firmas por el campo bueno esto generó un interés de parte del nacionalismo del coloradismo independiente Carlone y etcétera pusieron el ojo a ver qué está pasando acá Manini les interesaba el personaje aunque Nardone provenía en realidad del diario El Día había sido cronista del diario El Día en la época de Terra había sido cronista de policiales pero como es esta recolección de firmas lo pone bajo la lupa y bueno Herrera también lo vio y Herrera pensó está este es el que me está sirviendo este muchacho es el que me sirve y aunque Herrera había apoyado la constitución que Nardone quería reformar y la había apoyado tres años antes no había problema Nardone cambia de idea como dijo alguien si algo tiene el doctor perdón Herrera si algo tiene el doctor Herrera es que no permite que se le oxiden las ideas las tira antes de que se pongan feas y bueno eso lo hizo esta vez también se puso al lado de Nardone y empezó a apoyarlo en la recolección de firmas etcétera etcétera en un momento Herrera hace un gesto inesperado le ofrece a Nardone el lema Partido Nacional para que se presente a las elecciones cuando Herrera le ofrece el lema Partido Nacional a Nardone allí Charlone se aparta Charlone de Michele toda aquella gente sobreviviente del terrismo que estaban ahí alrededor de Nardone viéndolo como una figura un posible continuador de aquello bueno se apartan y entonces queda digamos Herrera con Nardone incorporado dentro del Partido Nacional pero hay un problema otro problema que es el siguiente Herrera tiene más de 80 años hay que hacer una campaña electoral así fuerte y hay que además mirarlo de cerca a Nardone que no se que no se desaliñe pero Herrera no tiene a nadie de confianza y capaz como para hacer ese trabajo la gente que tenía capaz y de confianza se le fue todo con el movimiento popular nacionalista entonces se hace una jugada rarísima que es la siguiente una mañana Daniel Fernández Crespo y los integrantes del movimiento popular nacionalista abren el diario y se encuentran con la noticia de que ahora a Edo volvió al herrerismo ¿cómo volvió a Edo al herrerismo y por qué? se lo contó a Edo a Carlos María Gutiérrez en un reportaje hermoso que le hizo antes de que asumiera la presidencia del Consejo de Gobierno en el año 61 y que todos ustedes pueden ver en internet en la página de Anáforas en el libro reportaje de Carlos María Gutiérrez pueden verlo allí no tiene desperdicio la historia que ha salido es increíble y además muestra lo que era la política en aquella época ¿no? cómo se manejaba la política cómo se hacía el caso es que ha ido a andar con Nardone por todos lados y ha ido digamos se reincorpora al herrerismo y va a tener lo que no le había dado antes herrera la posibilidad de figurar en un lugar importante en la lista y así digamos se arma ese paquete que es la alianza herrero-ruralista el eje Herrera-Nardone al llamarle el eje digamos ya hay un poco de mala fe de mala intención porque el eje era el eje Hitler-Mussolini el eje Roma-Berlín ya los están un poco calificando pero ese sector va a tener una enorme importancia y va a recolectar mucho digamos electoralmente en esas elecciones de 1958 el punto es que para Herrera lo que se estaba jugando era el control del partido nacional y esto me interesa dejarlo claro porque se ha dicho digamos bueno a Edo cuando hizo la biografía de Herrera que la publicó ya por 1969 por supuesto después que las cosas pasan siempre algún visionario que las previó tal cual y a Edo en 1969 dice que Herrera impulsó la reforma constitucional de 1952 convencido de que en 1958 iban a ganar la elección Herrera sabía que esto iba a llevar a Luis Valle a la crisis y que el próximo gobierno va a ser blanco también dicen que cuando se aprobó la constitución del 52 Luis Valle dijo bueno con esto en 5 años tenemos un gobierno blanco y en 15 años tenemos una dictadura militar si hubiera sido tan profeta hubiera evitado que las cosas pasaran es decir no va por ese lado la cosa lo que a Herrera le interesa es no perder el control del partido nacional darle fuerza a esta alianza de la UD y la prueba principal está en esto Herrera no es candidato a nada en la elección de 1958 no figura ninguna candidatura alguien cuenta las historias sobre Herrera son infinitas Herrera era como Ulises fecundo de Nardídez siempre tenía alguna trampa para hacer alguna habilidad para hacer y Herrera se reúne con Nardone a arreglar las cosas y Nardone le dice bueno este doctor nosotros queremos hacer esta cosa tal otra tal otra Herrera escucha si, si, si además queremos esto aquello si, si, si todo lo que Nardone le decía Herrera decía si, si, si alguien comentaba que mirando la reunión y que veían que Herrera hacía así todo el tiempo decía caramba pero al final Herrera le está regalando el sector a Nardone que está haciendo le dice que sea todo lo que quiere a todo lo que le pide y otro más astuto le dice no, no fíjate que lo está escuchando con el oído que no oye es decir si alguien se sentaba a la izquierda de Herrera y Herrera decía así todo lo que sea no te estaba oyendo sentate del otro lado no sé si esto será cierto pero muestra el perfil del personaje la clase de política que Herrera podía hacer con su con su gente entonces el punto está una digamos una oferta electoral para 1958 que por primera vez muestra un partido nacional unificado que digamos la la prédica del partido nacional ya no es un sector contra el otro sino que son los dos contra el vallismo y el vallismo es así como indiferenciado el vallismo es la 15 y también la 14 es Luis Valle Berres y también es la 14 son los el diario el día Nardone hace una campaña muy fuerte contra el diario el día los historiadores que acompañan a Nardone le dan mucho material para eso Reyes Abadí como ese Williman etcétera y por otro lado Herrera se la tenía con Luis Valle desde hace mucho tiempo así que por ese lado digamos hacían un juego de equipo pero importante tener presente esto al momento que se va planteando el tema de las elecciones ya la crisis está apareciendo allí directamente no hay digamos una política clara de parte del neovallismo no sabe muy bien cómo resolver el punto pero mirando el debate político de ese año de esa elección y viendo el grado de técnica de manejo técnico de la economía yo no creo que acá estoy adelantando una opinión que es cuestionable por supuesto yo no creo que el resultado de la elección del 58 se deba a los efectos al impacto de la crisis económica sobre la población creo que en realidad no había mucha idea de que había crisis económica y que en realidad el punto es más bien cierto hastío cierto rechazo de la población contra un gobierno al cual les parecía que estaban manejando de manera muy mal la situación se te da la idea de que el Uruguay era un país próspero lleno de riqueza imposible de que no le fuera bien y que si el Uruguay tenía un problema se debía a la corrupción solamente y en donde entrar un gobierno que frenara la corrupción o que robara menos con eso me conformo ya con eso era suficiente como para que el Uruguay se recuperara entonces creo que más bien la explicación del resultado del 58 viene más por este lado que por el lado de la conciencia de la crisis y la evidencia porque si hubiera habido conciencia de la crisis se me ocurre no hubieran votado a sectores que promovían una política económica que no podía ser otra cosa que profundizar la crisis pero en fin esa es una opinión son las ocho pasaditas paramos unos minutos le parece respiramos un poco y después continuamos entiendo que ese silencio quiere decir que sí sí gracias muchas gracias sí gracias gracias Gracias. 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 llenos con el tramo electoral. Perdón, a mí me quedó una duda de la primera parte, Matías. Bien, adelante. Ya se cargo, Carlos. Yo no me encargo de la primera parte. No, mentira. Adelante, adelante. No, no. Capaz que es una pregunta muy tonta, pero... Seguramente lo dijiste en clase, Carlos, como siempre, pero perdoname, 20 años está... Estabas distraída, se ve. Claro. Escuchame. Vos dijiste que la palabra izquierda estaba proscrita desde... ¿Desde cuándo exactamente? Me quedó como esa duda. Bueno, a ver. Hasta donde yo he podido rastrear, que es este... La palabra izquierda demora bastante en aparecer. Siempre dicen, no, izquierda-derecha se utilizó en la Revolución Francesa y desde entonces, qué sé yo. Se utilizaba puertas adentro del Parlamento de Francia, nada más. Solo ahí se manejaba la palabra, la expresión izquierda-derecha. Fíjate que, por ejemplo, cuando Marx escribe el XVIII Brumario de Luis Bonaparte, que hace una descripción impresionante de la situación de Francia en paralelo con la Revolución Francesa, y va encontrando los sectores, identificando los sectores políticos y sociales del golpe de Estado de Napoleón III con los nombres, que les da los nombres que le había dado la Revolución Francesa, ahí no usa la palabra izquierda en ningún momento. No aparece, no la usa. Cosa que uno le llama a ti, uno puede decir, bueno, acá tendría que hablar de sectores de izquierda-derecha. No, para nada. Después, digamos, la palabra empieza a circular a finales del siglo XIX, principios del XX, y la sataniza Lenin con aquel famoso el izquierdismo infantil del comunismo. Es decir, sos izquierdista, sos boeta, sos tarado, no mereces. Están los comunistas, que son los tipos bollerios, y los izquierdistas, que sean estos nene que les da por hacer la Revolución de Uca mañana, es radicalito, se entiende. Entonces, allí, digamos, la palabra izquierda quedó un poco como puesta fuera de combate. Ahora, en los años 30, aparece, por primera vez así, que yo lo he podido identificar, una reivindicación muy clara de la derecha como corriente política. Grupos de derecha que se llaman así mismo de derecha. Fíjate en España, la Confederación Española de Derechos Autónomas, la SEDA, es un sector político que actúa ahí, en la República, antes de la Revolución. Entonces, digamos, allí, el eje derecha-izquierda empieza a tomar fuerza, empieza a tomar más capacidad explicativa, se empieza a manejar más, pero se le llama izquierda a lo que después, hace unos años atrás, se le llamaba progresismo. Es decir, la izquierda era esa especie de radicalismo light, que tenían aquellos sectores que en realidad no se animaban a hacer propiamente, a vincularse con un partido obrero. El Partido Comunista era un partido obrero, también se llamaba Partido Obrero al Partido Socialista cuando quería liarse con él, si no, se llamaba Partido Pequeño Burgués, pero, digamos, la expresión, el eje izquierda-derecha prácticamente no aparecía. Ahora, recién empieza a aparecer, hasta donde yo lo vi, el Partido Comunista se apropia, digamos, se apodera con fuerza del concepto izquierda a comienzos de los años 60 y le pone el copyright cuando le llama Fidel a su alianza política, Frente Izquierda de Liberación. Entonces, allí la izquierda empieza a ser la palabra que engloba a todos los sectores que llamamos de izquierda. Es decir, donde está el Partido Socialista, el Partido Comunista, también pequeños sectores y grupos que tienen en común, digamos, aunque el Partido Comunista no les hubiera reconocido en el pasado su carácter de partidos obreros, esa es una jerarquía especial, pero sí, eran de izquierda, es decir, son gente con la que se puede hablar, con la que se puede, incluso cuando el Partido Comunista ya quería formar una alianza, es gente con la que se puede trabajar junto. Esto, digamos, nunca me senté a mirar así con cuidado todas las veces en que apareció la palabra izquierda, pero sí le he prestado atención a algunas cosas, algunas lecturas que he hecho, y este es más o menos el esquema provisorio a título de hipótesis que te puedo alargar, pero todavía, digamos, de acuerdo con este esquema, todavía la izquierda estaba este. Y quiero decir, y que esto no te amilane, que cada vez que decís, no sé si la pregunta que voy a hacer es una bobada, me pone muy nervioso, porque seguramente vas a preguntar alguna cosa de esas que uno hubiera deseado que pasaran desapercibida. No, Leticia, muy buena la pregunta, muy linda, muchas gracias. Pero no tomes demasiado en serio lo que te contesté, porque yo mismo no sé si es verdad. Yo puedo sumar un detallecito, pero fuera del mundo de las izquierdas en el sentido de origen marxista, vamos, yo lo voy a nombrar más adelante, pero ya que está la pregunta, después de la derrota, dentro del vallismo quincista, está esta idea de que hay alas de izquierda, o sea, el término aparece y aparecen las fuentes, ellos identifican que tienen un sector de izquierda y que deben reforzar lo que es parte de la identidad del quincismo. Lo nombramos, creo, en la primera clase y ahora lo voy a nombrar de vuelta, uno de los que se identifica ahí es Sanguinetti, claro, es difícil imaginárselo hoy en ese lugar, pero Sanguinetti se reconoce como parte de la línea roja o de la ala izquierda en documentos públicos y voy a comentar en un documento privado que maneja esa noción, o sea, que aparece ahí como sectores pero referida al vallismo y como en esto de un partido que tiene diferentes salas políticas. Y después un comentario que no quise... Una última cosita ya que lo mencionás, izquierda eran los sectores digamos progresistas de los partidos tradicionales, ahí había izquierda, en cambio en los otros partidos había partidos obreros, proletarios, etcétera, que era una categoría diferente, que justamente lo que tiene de interesante ese giro que hace el Partido Comunista desde principios de los 60 es que se empieza a absorber también discursivamente esos sectores de izquierda de los partidos tradicionales al empezar a los atraer. Bueno, y ahí este... Sanguinetti le ha encontrado siempre una explicación a esto y cada vez que siente que está pisando terreno resbaloso dice, bueno, pero ¿quién no fue izquierdista cuando fue joven? Está... Pecado de juventud. Perdón, Matías, seguí, no. Y después lo que iba a comentar en relación a algo que señaló Carlos, porque para reforzarlo, esta idea de que el ruralismo empieza a ser seguido con mucha tensión, en la papelería de Valle Berres hay desgrabaciones de las audiciones de Nardone desde mediados de los 50. Es decir, esto de que algunos, y son oficiales, son cabos del servicio de transmisiones del ejército que los ponían a escuchar y a grabar sin demasiado interés porque incluso se pierde parte del discurso cuando cambian la siguiente, ponen perdido parte del discurso, pero sí hay una tensión a qué está diciendo, a que lo desgraben y bueno, y eso, o se leía o no, pero están las transcripciones de las audiciones que aparte son una vía para llegar a un documento que muchas veces se pierde que es el de la audición radial, que si no era levantada por el diario rural no hay forma de conseguirlo. No hay ninguna grabación de las audiciones de Nardone, no queda ninguna, es decir, se grababa la audición de hoy en la cinta de ayer y así sucesivamente, cuando la cinta ya estaba destruida la tiraban y agarraban otra nueva, no, eso es la única versión, junto a lo que aparecía en el diario rural, la única versión de los discursos de Nardone que hay. Sí, a mí va a llamar la atención el aburrimiento del cabo del ejército que le tocaría porque después a Alberto Adala en la década de 60 le tocaba lo mismo, hacía lo mismo, hacía que se grabe en su audición y tenían que grabar y desgrabar los cabos del ejército que uno decía pobre gente. Bueno, volviendo a las elecciones y tratando de unirme por las ramas, bueno, Carlos presentó como el panorama o el marco de los comicios del año 58 que, bueno, son elecciones de singular importancia por su resultado, también vamos a tratar de mirar el lugar previo, estamos hablando de la la elección donde se marca la alternancia del poder esto de la derrota del partido colorado un partido que considera ese lugar como propio esto que decía Carlos o sea, lo máximo que podía pasar es que ganara otra fracción colorada pero no que el partido perdiera el sitial y también era una circunstancia que si uno lo mira en perspectiva o sea, derrotas del partido colorado en el siglo XX habían habido muy pocas había una para la elección del Consejo Nacional de Administración en el año 25 y después uno se tiene que remontar a la elección de la Convención Constituyente del 16 o sea, no hay después para otros comicios esta circunstancia tratando de pensar en acercarse a la elección misma creo que hay un problema y hay soluciones o sea, por un lado esto de que no hay demasiados trabajos que se dediquen a analizar en detalle la elección en cierre hay trabajos que analizan a actores o a facetas del proceso pero que no no se dedican en profundidad a estudiar el caso y siempre está allí esto que también plantea Carlos de lo difícil de reconstruir la expectativa es decir, qué se esperan qué piensan los actores qué es lo que proyectan hay formas en las que llegamos pero no es sencillo la última elección había dejado una victoria bastante rotunda del partido colorado así que en ese sentido podía haber una expectativa también de continuidad sin embargo como bien dijo Carlos el panorama electoral implicaba modificaciones importantes el partido nacional se había reunificado el ruralismo se aliaba al herrerismo y más allá de que estos movimientos como señaló Carlos estaban más pensados en clave uno piensa desde el presente o en base a lo que van viendo los actores están pensados en clave de competencia interna también implicaban un escenario nuevo para ello a eso hay que sumarle que el escenario social tiene algunos incidentes como de mayor tensión en las semanas previas a las elecciones y acá voy a hacer un breve comentario a las protestas estudiantiles en octubre y noviembre perdón en septiembre y octubre del 58 que le agregan un perfil bastante particular a la situación estoy hablando de la movilización por la ley orgánica de la Universidad de la República que se discute y se va a votar finalmente en octubre del año 58 si bien la autonomía estaba concedida desde la reforma constitucional que había creado el colegiado en el año 52 lo hacía de forma extremadamente genérica y en el 58 el Consejo Central de la Universidad había presentado un proyecto para que fuera votado por el Parlamento y en este marco la FEU hizo fuertes movilizaciones para tratar de presionar de que se votara el proyecto sin grandes modificaciones hay paros en agosto se inicia una huelga en septiembre pero en particular los incidentes más complejos ocurren en octubre el primer octubre cuando una protesta estudiantil en el centro de Montevideo termina con una fuerte represión policial hay gases ablazos hay relatos de las autoridades universitarias acerca de la actuación policial la universidad va a pedir la renuncia del ministro del interior que era Glauco Segovia y del jefe de policía que era el coronel Mucio y bueno el movimiento estudiantil ocupa el edificio de la universidad y va a terminar en cierta forma el vallismo aprobando la ley como se pedía sin prácticamente modificaciones ¿a qué voy con esto? o sea la elección se va a dar también en un marco social de profundo o de importante prestigio para el elenco gobernante que tiene no solamente competencia electoral sino que tiene también desgaste frente a sectores obreros que empiezan a tener estas dificultades desde la carestía hasta el cierre por esa misma época de dos frigoríficos y de sectores medios que tienen en este sentido la movilización fuerte en torno a la universidad a eso hay que sumarle esto que Carlos señaló que creo que es importante de la aparición de la propuesta de reforma constitucional o sea que el ruralismo había planteado que había captado la atención de Herrera también de los colaboradores conservadores de Michelli pero que más allá del detalle de la propuesta de Nardone que tiene esto muy interesante del Banco Central casi como un nuevo poder del Estado un superpoder del Estado que con aparte con una vocación de liberalización económica pero más allá de eso aparece muy rápidamente pensando que la Constitución había empezado a funcionar en el año 52 la idea de volver al formato del Ejecutivo unipersonal acá esto lo explicaba Carlos hace la anterior o la primera en la época se habla de volver al presidencialismo después claro los politólogos dicen que el presidencialismo en realidad depende de las capacidades del Poder Ejecutivo y el colegiado es presidencialista pero en la fuente generalmente aparece esto de la idea del presidencialismo y es interesante el peso que tiene esto porque llega a impactar inclusive no de forma trascendental pero sí con ciertas significaciones adentro del interno alquincista en octubre Michelini Selmar Michelini joven diputado pero muy cercano a Valle Berres va a decir que bueno que él está de acuerdo con volver a la presidencia dice textualmente no creo que el fin del partido vallista sea colegiado y que él no sentía ataduras sentimentales ni anímicas con el tema después de decir esto que lo declaró aparte en la mañana que estaban muy interesados en recolectar cualquier tipo de estas declaraciones lo llaman al orden hay una reunión desde Luis Valle Berres con la mayoría con la mayoría del consejo y bueno Michelini no va a hacer más estas declaraciones públicas pero aparece ya esto que lo vamos a ver en los dos últimos encuentros de que la legitimidad del formato colegiado tenía impugnaciones relevantes y que dentro del mismo vallismo ya había críticas que en este caso llegaban a decirse por una figura ascendente muy cercana a Valle Berres y que en este caso estaba frenada por este vínculo complejo que tiene Luis Valle con el asunto del colegiado ¿cómo tratar de reconstruir ese marco de expectativa? Bueno una forma posible no es la única no es perfecta es mirar por ejemplo los informes diplomáticos ¿qué piensan los diplomáticos que están acá informan que están en el país sobre el tema? y acá nosotros tenemos la ventaja de que Naum compiló con varios equipos y publicó en español las series completas de informes diplomáticos del Reino Unido de Bélgica de Francia de España no me acuerdo si hay algún otro país más que permite acercarse a esto de bueno ¿cómo ven el escenario? y lo interesante es que todos tienden a pensar estoy hablando de franceses ingleses y belgas los españoles no sé capaz que Carlos tiene otra opinión pero las veces que yo lo he mirado son poco útiles porque están más preocupados en denunciar quiénes son antifranquistas y quiénes son republicanos y en realidad tienen una mirada muy atada al régimen de Franco y poco interesada en la interna del país pero los otros informes es interesante que plantean que hay cierta expectativa de que el coloradismo va a ganar de que el partido colorado va a ganar y que seguramente el vallismo también hay dudas se informan que hay algunos movimientos que ahora vamos a explicar pero hay como bastante certeza sobre que la elección va a terminar en un nuevo triunfo colorado seguramente con menos votos que en el anterior pero no hay allí un augurio de derrota en eso ¿en qué se apoyaban para señalar tanto este augurio de victoria colorado y también para señalar esto de que el margen de votos sería menor? por un lado es interesante que destacan algo que pasó que es impresionante que es la votación de octubre en octubre del 58 el parlamento tiene una productividad parlamentaria que es impactante o sea sacan dos o tres días una serie de leyes que tienen beneficios sociales que tiene que responden a una serie de necesidades que parecen ser una intención nada disimulada de lograr captar favor popular estoy hablando de la ley orgánica de la universidad de la república estoy hablando de la ley que entrega a los dos frigoríficos de origen inglés que se hayan fundido el SWIFT y el Artigas se los entregan a los obreros del cerro crean EXA establecimiento frigorífico del cerro sociedad anónima aumento de asignaciones familiares compensaciones a algunas empresas licencia anual de funcionarios públicos subsido de enfermedad por obreros de transporte descanso dominical para empleados de estaciones de servicio reducción de jornada para empleados de telégrafos y teléfonos estamos hablando que todo esto se votó entre el 14 y el 15 de octubre al límite legal para poder votar esta normativa ante las elecciones y salen realmente con un ritmo que es impresionante insisto los mismos diplomáticos si uno lo ve desde el presente perciben que esto tiene la intención de lograr retener votos o por lo menos de responder a demandas que existían en el medio donde acá empiezan a señalar que hay algunas dudas es bueno en esto que decía Carlos por un lado parece haber o sea parece percibirse un desgaste muy grande de la dirigencia que insista de Luis Valleberres en particular y señalan continuamente la división que hay dentro del partido colorado y esto pensándolo como en dos planos por un lado lo que Carlos señaló la pugna entre la catorce y la quince yo no me animo a decir que es el momento de máxima virulencia pero tiene una virulencia entre el cincuenta y cinco y el cincuenta y ocho que es altísima Carlos señalaba respecto a esta lucha bueno en el cincuenta y seis un senador catorcista había interpelado a un ministro del gobierno y lo integraba y lo hace caer y caer a todo el gabinete y después de ese momento habían habido continuamente se daban críticas denuncias entre los dos sectores a esto hay que sumarle que si bien después nosotros vemos los resultados y no tiene significación numérica pero el quincismo tenía también el abandono de otro dirigente que formó la lista 16 o sea en el contexto de la selección del 58 una lista 16 de que había sido el ministro de obras públicas un dirigente de San José Washington Fernández que se pelea dice duras palabras contra Luis Valle y se va y por si fuera poco Rivas formó un partido por fuera del partido Colorado la unión demócrata reformista para competir entonces lo que lo que se visualiza también es este perfil de esta situación perdón de que el partido Colorado está también tensionado ante desafíos que son nuevos me parece igual interesante ver que cuando uno después revisa con cierta continuidad la propaganda de la 15 esto no hay una percepción de 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 crisis ni tampoco hay una modificación de los postulados en relación a este contexto electoral o sea en acción y en los discursos de Valle Veres y de los otros dirigentes que nosotros podemos acceder lo que se encuentra es bueno hay que defender el programa del vallismo hay que continuar la intervención estatal defender la justicia social el Estado tiene que dirigir la economía la industria central como va a ser el proceso social hablan de reforma agraria en el sentido de fomentar colonización y en el fondo dicen textualmente Uruguay tiene una situación envidiable o sea no hay acá problemas importantes inclusive estos elementos como típicos del programa que insista aparecen combinados con apelaciones como más tradicionales o podemos decir más al resultado emocional del partido colorado como bueno la advertencia de que si ganan los blancos viene el oridismo el escarabismo el rosismo la mazorca llegan a hablar de que la mazorca es lo que podría venir si gana el partido nacional en el fondo como una contracara a esta noción que decía Carlos de que el partido colorado o de que estaba la noción de que el partido colorado no sería derrotado el partido colorado también esgrimía la incapacidad de los blancos entre comillas estoy hablando para gobernar y esto vamos a ver inclusive que tiene tiene impacto porque hay actores que creen esto inclusive después del resultado hay un detalle inclusive más para pensar esto de que la derrota es sorpresiva o sea que el resultado es inesperado que es si uno mira las listas de la 15 hay dos dirigentes importantes de la 15 que no tienen lugar asegurado si hay derrota estamos hablando de Héctor Drauer y Amirka con celos ellos están en lugares del colegiado y no tienen no tienen panca en el senado ni en diputados o sea si pierde la 15 se quedan en la calle o los van a los van a colocar en los bancos después en los lugares del 3 y 2 que le toca a la minoría pero en la práctica esto implica o puede pensarse que no está previsto un escenario donde gane los blancos pensando en por ejemplo el rol de Vasconcelos que había tenido un periodo inclusive del ministro de Hacienda y que era una figura que hemos nombrado varias veces fuerte así que a priori uno piensa que los colegados no se imaginaron la derrota ahí lo cito porque es interesante para el periodo posterior pero es un recuerdo con muchos años de posterioridad y que aparte tiene un componente emocional Álvaro Vallo dice que uno de los que la vio venir fue Miquelín es un recuerdo que le cuenta en una entrevista a Chiflet pero estamos hablando de como 20, 30 años después recuerda que Miquelini en una de las giras en el interior en el hotel se entró al cuarto de Alvaro Vallo con la puerta le pidió para hablar y le planteó que bueno él sentía que en realidad lo que estaban haciendo era una hipocresía una mentira porque estaban presentando continuamente planes pero más allá de ese recuerdo uno mira los debates las discusiones y no aparece y quizás como un último detalle antes de pasar al resultado propiamente dicho hay incidentes en el mismo noviembre o sea hay incidentes en el cerro Luis Valle va a hacer un acto público y termina bucheado le tira cosas tiene que retirar la protección policial Luis Valle plantea el asunto en el Consejo Nacional de Gobierno donde plantea con dureza que los actos que son atacados son solamente los de él que muestra creo que dos cosas esto de que por un lado la figura de Valle Berres en cierta forma cargaba ya el desprestigio y el descrédito de la línea que insista de gobierno pero al mismo tiempo Valle Berres no parecía percibirlo y vuelvo en otro detalle a las listas Valle Berres se postuló a sí mismo como presidente del Consejo Departamental en el 58 o sea él dejaba el Consejo Nacional e iba como lo que sería un candidato intendente perdón la digresión pero para ubicarlo se postula ese lugar pensando que sería una garantía de que bueno lograría retener votos ante especialmente había como dijo bien Carlos el temor a la prédica de Fernández Crespo y al ascenso de Fernández Crespo en la elección del 54 el movimiento popular nacionalista había sacado le había ganado el herrerismo en Montevideo o sea había sacado más votos en el departamento entonces había como una intención de competir pero vaya a ver que se pone allí como si fuera el garante de ese lugar lo cual implica que no está viendo su propio desgaste no va a asumir el lugar de la minoría asume el Senado cuando pase el resultado cuando llega la elección a finales de noviembre del 58 y se cuentan los votos la realidad da una abultadísima victoria del partido nacional es decir el partido nacional saca casi 500.000 votos contra 380.000 estoy redondeando hay 120.000 votos de diferencia eso implica que obtuvo mayoría parlamentaria y aparte que se quedó con 18 departamentos incluido la capital es la única vez creo que ganan los blancos en Montevideo o sea Fernández Crespo que va a ser presidente del consejo es el único titular blanco del ejecutivo que hubo en la historia entonces en ese periodo de elección de los jefes departamentales bueno creo que todos ubicarán la mención al partido colorado como Ancina porque se quedó solamente con Artigas el único departamento que logró retener es el norteño pero es un escenario de una derrota catastrófica a la interna del partido nacional estuvo justa la elección el erranismo sacó 241.000 votos la UB de 230.000 los votos del erranismo tardaron más en llegar porque venían en buena medida al interior y eso llevó a que la UB de festejara creo que fue Barrio Zamorín que festejó que fue consejero por 24 horas pero en principio esto también podría asignar aunque yo no conozco si hay trabajos que lo logren cuantificar un rol importante a los votos del ruralismo o sea no sé insisto si hay trabajos que logren identificarlos pero uno puede pensar que en esto del peso del interior está el voto de Nardone Carlos Sí, una cosita el que hace una mirada muy interesante de esto es Quijano en un editorial después de las elecciones que hace un análisis en qué departamentos cómo había sido la votación en los departamentos para un poco para sacar el peso del ruralismo y Quijano hace este análisis dice bueno el Uruguay se divide en dos partes hay una parte de la costa lo que después Barraín aún llamaban la L de la costa porque había estado la innovación rural toda esa franja de departamentos que van desde Salto hasta Rocha y está después el centro y el norte que son todos los departamentos que están en ese otro lado decía Quijano en los departamentos de la costa históricamente gana el nacionalismo independiente o gana el vallismo de la 15 y en los departamentos del centro y el norte históricamente gana el errorismo históricamente gana en los colorados la 14 y decía Quijano bueno que se ve en la elección con los resultados de la elección de la 58 que en la L de la costa ganó la VD y en el centro y en el norte ganó el errorismo es decir el peso del ruralismo en esta cosa no parece haber sido decisivo para modificar esas situaciones electorales históricas si creo yo fue decisivo para darle la ventaja al errorismo sobre la VD ahí fue digamos donde Nardone valió la plata que se gastó en él pero si no decía este cálculo que hacía Quijano que me parece muy razonable en lo que es la distribución de votos del partido nacional y en la elección de 58 no cambia lo que es digamos históricamente creció el partido nacional también digamos la incorporación del ruralismo le permitió crecer pero creció el partido nacional y eso fue el resultado que se obtuvo según calculaba Quijano aparte ese análisis también confirmaría algo que Carlos vos señalabas en la primera parte el rol de la VD en la victoria es muy importante porque implica atacar perdón buscatar votos obreros pero también votos de sectores medios hay varios trabajos del IA y algunos más plantean esto de la prédica moralista de la VD y su impacto entre los sectores medios en fin una vez pasada esta confusión si ganaba el UBD o ganaba el herrero ruralismo bueno el herrero ruralismo es el sector que termina ganando va a tener la mayoría del consejo se había diseñado una nómina para el consejo de 3 y 3 estaban Echegoyen Aedo y Alonso como por el herrero estaban después Nardone Harrison y Zabalsa por el ruralismo y bueno van a estar por los consejeros de la minoría son 2 quincistas y un catorcista va a estar César Valle como de la 14 y Rodríguez Correa y Arroyo Torres interesante dos detalles de esto que estoy señalando el primero el ruralismo tenía los 3 cargos en el Consejo Nacional de Gobierno no tenía parlamentarios es decir no habían negociado ese punto y por tanto el ruralismo iba a tener dos presidencias del consejo Nardone y Harrison que en caso de que la alianza tuviera problemas podía tener un respaldo parlamentario más complejo y por otro lado esto que decía Valle Berres no aceptó el cargo que le tocaba por la minoría en el Consejo Departamental y fue al Senado ¿Cómo se interpreta el resultado? Bueno es interesante en esto lo que señala Marche a través de Quijano dice esto es un plebiscito sobre Valle Berres y los diplomáticos coinciden acá hay un repudio el término textual a Luis Valle Berres y a la 15 y este es otro textual interesante porque no sabían la respuesta de nada es esto del desprestigio del descrédito del quincismo ante las primeras dificultades económicas y sociales y también ante un final de siglo pasando como hacia el tránsito hacia el nuevo gobierno uno puede decir bueno se vino un verano caliente por dos motivos que me parece que son importantes por un lado empiezan a haber rumores de algunas dificultades con los militares es decir circula la idea esto por ejemplo en la biografía de Sereni de Caetano y Neves está señalado circula la información de que algunos oficiales colorados se habían reunido y luego se habían reunido con Valle Berres para plantearles de que no no había que entregar el gobierno Valle Berres había rechazado esto pero estaba la sospecha sobre si el gobierno entregaba o no ¿por qué nombra a Sereni? porque Sereni en ese contexto era un coronel con una carrera en ascenso que va a estar allí adscrito al comando y que va a ser el que organiza inclusive la celebración del traspaso de mando todo el desfile del primero de marzo está organizado por Sereni un testigo de primer orden ¿por qué destaco esto? porque en los oficiales colorados se nombra mucho al general Felipone está la idea de que los blancos no pueden gobernar o sea esta idea de la incapacidad blanca de gobierno esto se relaciona perdón y antes de pasar eso disculpen hay ya una pugna entre oficiales que vienen del vallismo y oficiales de raíces blancas entre los que van a hablar con Sereni están los hermanos Subía y está Guerrondo pero esta idea de los blancos y su capacidad de gobernar también está unida a que la alianza ganadora empieza a hacer agua muy rápidamente es decir ya en enero hay dificultades entre el herrenismo y el ruralismo hay un incidente que cuenta creo que es la calle porque Herrera tiene dos biografías la de la Edo pero también la calle le hizo una biografía donde cuenta que Herrera quiso votar algo cuando estaban los consejeros y le señalaron que él no tenía voto y también hay una denuncia sobre Nardone que va a embarrar bastante el escenario Carlos si una cosa el conflicto entre Herrera y Nardone empezó inmediatamente después de las elecciones fue instantáneo es decir salen los dos a saludar al balcón el primero de diciembre del 58 después de mediodía cuando están los resultados y el 2-3 de diciembre del 58 ya el cartel que en la imagen de Nardone baja del balcón de la casa del partido nacional es decir tenían una foto de una imagen de Herrera una imagen de Nardone y el lema Herrera Nardone en el balcón bueno la imagen de Nardone baja y el nombre Nardone baja y ya desde allí digamos Herrera empieza a pelear como si fuera de la oposición es decir Herrera tenía mentalidad de opositor no había caso y entonces empezó a pelear por cada cargo por cada designación por cada propuesta por cada idea por cada iniciativa todo lo peleaba Herrera y además digamos se presentó un poco como si fuera un mártir del partido y venían delegaciones del herrerismo del interior a darle su apoyo a él y no a los consejeros que después estaban electos esto deriva en un problema muy serio que los mismos consejeros herreristas estaban deseando que Herrera se callara la boca por favor que se dejara quieto porque en definitiva los estaba desautorizando permanentemente y bueno ahí fin de marzo del 58 cuando acababa de asumir el consejo de gobierno Herrera se enferma y al principio de abril muere y yo creo que muchos respiraron con alivio más allá del dolor que le provocaba la pérdida del jefe civil del partido por fin nos vas a dejar tranquilos porque fue todo un tema ese conflicto porque aparte en esto que dice Carlos es muy interesante Herrera continúa con Nardone parte del estilo de prédica opositora dura casi de Cizaña que había aplicado con Valle de Berres por momentos con Nardone o sea el debate va a hablar de una comadreja colorada o sea en referencia a Nardone su aliado y esto genera a su vez un problema para la designación de los ministros herreristas y ruralistas con estas dificultades empiezan a haber negociaciones cada vez más difíciles en torno a la designación de la ley y los programas se llegan a aprender quizás el colofón de esto es es una situación del primero de marzo que es entre trágica y cómica perdónenme el término pero tiene algunos elementos casi de inverosímil o sea por un lado es una instancia importante cargada de simbolismo las fuerzas armadas después del largo predominio colorado le iban a iban a reconocer al nuevo gobierno en el desfile un desfile cargado de tensión con oficiales que estaban armados con armas cargadas por las dudas que no hubiera una entrega del poder blanco del poder colorado y en este sentido seré en mi cuenta que tuvo que sacar a Chegoyen prácticamente del brazo para que fuera al balcón porque no salían de la negociación por los ministerios y los aviones estaban quedando sin combustible o sea estaban dando vueltas arriba del cerro y tenían que hacer la pasada sobre el palacio y el ejército y en el medio del desfile se destituyen los mandos militares o sea la primera orden que recibe el nuevo gobierno sereni es hacer venir al palacio al jefe del ejército al jefe del estado mayor al jefe de la escuela militar y de la región 1 los principales mandos y se los destituyen en el acto y se los sustituyen por otros inclusive hay algunos que los tienen que seguir corriendo un ship mientras que va al desfile a tratar de cambiarlos entonces aparece esta doble cuestión de las tensiones internas del gobierno nacionalista que van a tener continuidad y de un escenario de por lo menos mayor tensión interna también en las fuerzas armadas para cerrar y tratando de cumplir con el programa esta parte quiero detenerme en dos comentarios sobre cómo trata de interpretar la 15 esto que es muy difícil para el 15ismo el escenario de derrota era impensable como habíamos dicho pasar al llano como le decían a la oposición era un escenario completamente inesperado y no tienen muy claro cómo proceder es interesante en la papeleía de Luis Valle están las agendas está cargado de reuniones el lunes y el martes después de la derrota inclusive con los tres inspectores de las fuerzas armadas es como esto de tratar de ver cómo se va a proceder en esta circunstancia el 15ismo va a tomar muy rápidamente la explicación que va a caracterizar del error del electorado esto Carlos Fischer que es el último presidente del consejo es el último presidente del consejo nacional de gobierno colorado después desaparece el consejo Carlos Fischer va a decir en el reconocimiento del resultado de una forma extraña el pueblo en el error o en el acierto votó y acá ya está la idea de que bueno en realidad no es el acierto es el error y esto es parte de una construcción que es muy rápida desde diciembre a febrero se construye esta idea de que la gente se equivocó y se va a llegar a decir bueno de que la gente vota de forma irreflexiva como si fueran niños que la gente se va a arrepentir de su falta y que Luis Valle dice textualmente la república se va a dar cuenta no del error sino de la falta que cometió se afinca muy rápidamente la idea de que lo que está detrás es un error de la población lo cual implica ningún tipo de revisión de lo actuado Carlos una cosita sobre el tema de la sorpresa es notable porque el diario acción del primero de diciembre el titular más importante del diario no es ganaron los blancos que era la noticia del siglo sino llovió en todo el país porque el 30 de noviembre hubo lluvia y fue lo que demoró buena parte de la demora de la llegada de los resultados del interior se debía a las lluvias bueno la noticia era lluvia en todo el país y más chiquito en una línea bastante más pequeña de tamaño triunfa el partido nacional en 18 departamentos es decir lo importante allí no era eso sino lo otro y ahí digamos la meteorología era el punto y hay además otra cosa referida a lo que vos decís que al tema del error del electorado se le agregaba el tema del engaño es decir el electorado había sido engañado por la propaganda del blanco se había dejado seducir por una propaganda mentirosa y como resultado de eso estaba el resultado bueno de que ahora iba a haber que aguantar a los blancos por cuatro años pero también estaba digamos eso implicaba una convicción y era que solo cuatro años iba a durar el gobierno de los blancos que en cuanto el gobierno bueno el lema electoral de la 15 de 1962 era ahora que sabe lo que son ayúdelos a irse es decir bueno ya aprobaste en el 58 era no haga pruebas con su voto y parecía una invitación a aprobar justamente bueno en el 62 es bueno ya aprobaste ahora dejate de embromar hace las cosas en serio lo hablaremos la lección de 62 es interesante puesto que dice Carlos también permite que para pensar las respuestas del quincismo la lección de 58 es una catástrofe pero la del 62 también es un problema serio en su línea argumental porque implica que esta convicción de que lo que estaba detrás era el engaño el error la calumnia porque también hay toda una línea dedicada a la calumnia catorcista bueno cuando el partido nacional vuelve a ganar implica que empieza a agrietarse esa explicación para cerrar esta parte señalar esto que prometí de Sanguinetti hay un interesante debate público en marcha entre Sanguinetti y un dirigente un militante catorcista donde Sanguinetti señala que hay una campaña de infamación hay una crisis económica hay una propaganda que engañó a la población pero al mismo tiempo destaca que en cierta forma el vallismo y su sector del vallismo la lista 15 no podía moverse de lo que era su identidad que eran las medidas de avanzada social y él se ubicaba en la línea roja o de izquierda y consideraba que era preferible abandonar el partido antes que abdicar de esas ideas el económico hablaba de que había que planificar un poco más la necesidad pero defendía el lugar del vallismo quincista como un sector de izquierda que tuviera una parte centrista y una parte de una de la izquierda pero que se identificaba en ese lugar lo interesante es comparar eso con la discusión interna de la 15 que no es sencillo en general tratar de llegar a los documentos internos de un sector y a veces con el desorden de papelería que tienen los sectores políticos no es fácil acá como yo ya he nombrado varias veces está la ventaja del archivo Valle Verde que es inmenso y que se ve que juntaba muchísima papelería y hay un informe de Sanguinetti del 59 el informe tiene como una historia propia porque es un papel es una serie de hojas encampadas que no tiene fecha que no tiene nombre pero tiene una firma que es muy parecida a la Sanguinetti así que no hubo otra forma para identificarlo que mostrarse a la Sanguinetti y decir efectivamente esto es suyo si es mío bueno entonces ahí podemos ubicar que el documento existía y allí Sanguinetti en el documento interno que no tenía la visibilidad y tenía que plantear la discusión pública identifica tres o cuatro cosas interesantes primero reconoce que el ciudadano tiene mayor independencia para decidir su posición o sea empieza a haber cierta reflexión sobre lo que se va a conocer como el voto flotante y dice que es necesario hacer una renovación que la tiene que conducir Valle Berres pero que es necesario hacer una renovación ¿dónde está esa renovación? en tratar de mejorar lo que serían la preparación de los dirigentes para la gestión en ese sentido de la competencia pero que no tenía que haber modificaciones de fondos es interesante que habla de que había que insinuar y mostrar un cambio que fuera más de método que de fondo o sea se aceptan algunas modificaciones hay algunas críticas inclusive hacia el tema de forma elíptica lo dice pero del gentilismo pero no hay en ese sentido tampoco un reconocimiento profundo el único que yo he encontrado por lo menos que parece identificar que el error no alcanza como interpretación es Michelini me parece pensando en la trayectoria posterior interesante cerrar como esta mirada sobre el quincismo y la derrota por allí porque Michelini le toca es electo diputado y muy pronto a comienzos del 59 va en una interpelación va a hablar del error pero también reconoce que la ciudadanía tiene desconfianza y que y que el desafío de la 15 está en reconquistar el aprecio de la ciudadanía esto lo va a reforzar más adelante 61-62 antes de la ruptura estoy hablando de igual todos pasos antes de la creación de la 99 pero es uno de los dirigentes o por lo menos el único que yo he encontrado del quincismo que identifica que es necesario modificar parte o del actuar o del realmente la forma que es el programa del vallismo para poder captar nuevamente el apoyo popular no hay no se le puede únicamente achacar a la población el error como explicación de la derrota en este marco se inicia el 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 gobierno lo que muchas veces llamamos el primer colegiado blanco pero que es una mayoría como se ha señalado Herrera es un escenario complejo por un lado porque está esto de la muerte de Herrera Carlos señalaba que por un lado por el estilo que Herrera había dedicado por el estilo que Herrera había practicado en la oposición en la pelea contra Nardone en la relación con los consejeros es interesante en estas biografías que son más de tono emotivo como se cuenta que Herrera no quiso recibir a los consejeros en el hospital o que fueran a saludar pero sacó corriendo solamente aceptó ver después a Edo pero pero por un lado la muerte de Herrera puede generar esa sensación como de alivio pero al mismo tiempo abre en el herrerismo que va a ser el primer sector que va a padecer esto porque vamos a ver que son varios el dilema sucesorio para decirlo de una manera es decir muerto el líder empieza a haber una creciente competencia acerca de de quién lo sucede y esto unido a que en general estas disputas no terminan en la unidad del sector sino que generalmente el perdedor va a terminar yéndose en este caso las tensiones van a estar entre los dos consejeros el primero Martín Echegoyen que es el que asumió la presidencia del consejo el primero de marzo pero está también Eduardo Víctor Aedo que van a representar las dos salas del rey por otro lado el gobierno enfrenta también en ese mismo año un gaseo o sea un escenario una catástrofe natural que genera un desafío al gobierno que terminan con medidas prontas de seguridad como analizan el trabajo que recomendamos y que además implica un desafío económico es decir todo el escenario de proyección económica se ve alterado por la inundación esto lo vamos a discutir la próxima tiene su correlato también en las medidas que van presentando el programa económico que tiene su culminación en la ley de reforma cambiaria pero al mismo tiempo que esto hay en lo que en lo que se ha destacado en varios trabajos un giro muy conservador en varias de las de las las ideas de los proyectos del gobierno y y hay una relación particular que establece el gobierno con diferentes actores parados o a la derecha incluso a la extrema derecha en principio uno puede marcar la idea o es visible que el nuevo gobierno va a tener una mirada muy crítica con toda la protesta social es decir hay una estigmatización de la protesta social que es interesante porque a ella se suma Valle Pacheco en realidad cuando uno mira las discusiones en el consejo terminan siendo muchas veces siete a dos o sea están los consejeros de la mayoría y Valle Pacheco a veces llega a apoyar con mayor efusividad que los propios consejeros del gobierno de la mayoría pero empieza a haber una mirada muy crítica hacia toda la protesta social en una mirada que está muy cargada de Guerra Fría del marco de Guerra Fría es decir si bien nosotros decíamos en algún encuentro anterior el escenario de Guerra Fría uno lo puede rastrear de los 40 hay una subida de nivel hay un cambio que no solamente es cuantitativo que también tiene algunos rasgos cualitativos a partir de 59-60 esto también puede ser vinculado a tanto la revolución cubana como el mismo elenco gobernante que no quiero dejar de decir Nardone tenía sus propios vínculos con la Guerra Fría tanto en la predica anticomunista como en los lazos con la inteligencia estadounidense Carlos no sé si dos cositas que quería agregar por un lado digamos cuando se produce el episodio de Watergate uno de los involucrados el jefe de los plomeros había sido agente de la CIA acá en Montevideo su primer destino en la estación como dice él es ser agente de Montevideo y ahí él veía él decía que bueno que por ejemplo no dudaba que Luis Vallever era comunista lo tenía clarísimo pero además dice que cuando las elecciones se producen las elecciones en 1958 y asume el nuevo gobierno él es invitado a un asado en una quinta en Carrasco por un reconocido estanciero que además era amigo de Nardone y en esa reunión está Nardone y allí Nardone y el representante de la CIA en Montevideo se ponen de acuerdo y hablan mucho sobre la necesidad de frenar el comunismo etcétera etcétera y que como ese identificaba Nardone como una persona muy sensible a las demandas de la estación y cuando hablan de la estación él hacía no cabe duda y por otro lado esto que decís la revolución cubana todavía no tenía mucha influencia todavía no era comunista la revolución cubana era simplemente una revolución liberal igual que había sido la revolución boliviana a comienzos de los años 50 pero allí hay una cosa interesante y es digamos un giro que hace que la prensa sobre todo la prensa blanca pero también el diario El Día lo va a hacer que de repente pasan de ser liberales a perseguir al comunismo el digamos cuando asume la transmisión del mando asume el gobierno blanco etc etc en el diario El País hay un pequeño artículo donde dicen bueno el gobierno que nos deja comete muchos errores la ciudadanía lo sancionó de acuerdo etc pero le reconocemos que respetó e hizo respetar la ley y la constitución nos sentamos en el lado del legalismo todo perfecto pero ya al otro día empiezan a aparecer artículos diciendo mientras el gobierno miraba para otro lado el comunismo se está aprovechando los sindicatos se está metiendo en la enseñanza eso es una obsesión del diario El País el comunismo está pervertiendo la mente de nuestros hijos es decir hay un giro que no está justificado por nada visible del exterior es decir todavía la revolución cubana no está todavía la guerra fría aparentemente está en la misma situación que estaba en octubre sin embargo allí hay un cambio muy fuerte estamos sobre la hora Matías no sé si decís de hacer alguna cosita más yo tengo una cosa para agregar pero decís vos yo agrego pero es un detalle como para hacer dos detalles muy cortitos uno es llamativo hasta la suerte que nosotros tenemos de tener varios agentes de la CIA que están en Uruguay y escriben no sé si es no tengo claro si es capaz que es algo que pasa en todos los países de América Latina pero tenemos tres que cuentan sus peripecias acá y que nos dan bastante líneas cubren casi toda la década es decir desde 1957-58 que viene Hunt hasta 1971 que se va Coscuyuela tenemos ahí una particularidad que es bastante excepcional y que aparte nos da una dimensión a la cual nos llevamos por las fuentes diplomáticas que Estados Unidos desclasifica porque de esas no las muestra o sea desclasifica la papelera del Departamento de Estado no la de la CIA por otro lado simplemente lo retomamos la próxima pero esto que señala Carlos de la obsesión acerca de la penetración comunista lleva a que aparezcan proyectos de ley de carácter represivo y que la mayor parte quedan frustrados pero que por ejemplo va a tener una fugaz aprobación el decreto de exigencia de notoria filiación democrática esto lo aprueba fugazmente el consejo en febrero de enero febrero del 63 entonces esta preocupación acerca de del enemigo este que está dentro pero está afuera cobra una centralidad completamente distinta y bueno son proyectos pero en este caso tiene una muy fugaz aprobación y bueno pensando en lo que lo que implica la medida que no solamente era el ingreso a la administración pública sino que podía habilitar hasta la destitución de funcionarios públicos es un es un paso fuerte en esto de pensar el marco de guerra fría pero por mi parte dejo por acá si yo quería agregar una cosita más chicos tomen lápiz y papel y anoten Luis Valleberres Arturo Lezama Alberto Subiría Carlos L. Fischer Justino Zavala Muniz Soylo Chele esos son los seis integrantes del consejo de gobierno Matías mencionó a Fischer o sea que no todos son absolutamente nuevos pero no los olviden cuando le pregunten uno le tiran seis y con eso apabullan a cualquiera después podemos preguntar bueno y Soylo Chele ¿quién era? podemos dejarlo para otro otro examen dejamos por aquí que pasen muy bien nos vemos la semana que viene y un abrazo grande para todos muchas gracias